Bueno, hoy se va a dar a conocer la sentencia por el caso del exjugador de Independiente, Alexis Zárate. Bueno, recordemos que está acusado de violación a la novia de uno de los compañeros del club en el momento que compartían estadía en una misma cama. Estamos en los tribunales de Nomas de Zamora. Se espera con mucha atención Germán Condotto lo que va a ser la sentencia. Los pedidos van desde absolución por parte de la defensa hasta 12 años por parte de la querella, ¿no? Y en el medio de la defensa del acusado, bueno, que pide, como decían ustedes, la absolución, la defensa de lo que es la víctima pide 12 años y después la fiscalía pide 7 años de prisión. Es muy probable que sea condenado en torno a lo que pide la fiscalía, pero eso se va a saber hoy a las 11 de la mañana cuando empiece la audiencia en donde se conozca justamente cuál va a ser la sentencia. Es el veredicto en este caso de abuso que nació en el año 2014 la investigación después de que la víctima de 22 años acusara al, por entonces, jugador de independiente de abuso sexual en una situación que se dio en el departamento de Wilde, de Zarate, en donde él estaba junto con otros dos jugadores también de independiente. Lo que habla o lo que dice Zarate para defenderse es que fue una relación consentida. Ella dice que no fue así, que ella se despierte y lo encuentra a Zarate en su cama y después de ahí, bueno, basta la comisaría hacer la denuncia y se inicia toda esta causa que es gravísima, ¿no? Al menos la acusación porque se está hablando justamente de un delito sexual. Hay otras dos personas, como yo les decía, que estaban dentro de ese departamento que eran compañeros de Zarate en su momento del Club Independiente y estas dos personas también podrían ser juzgadas, pero en una causa paralela por encubrimiento en este caso, siempre y cuando se lleva adelante el pedido de la defensa de la víctima, ¿no? Que ella pide justamente que se abra una causa para investigar y para acusar a estas dos personas por encubrimiento porque no dijeron la verdad. ¡Gracias!